Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El activista y reportero independiente Yoel Acosta Gámez recibió una golpiza de la Policía Nacional Revolucionaria y fue detenido en Baracoa. A Yoel le dieron una golpiza dos oficiales, uno de ellos nombrado Lizardo Jefe de Instrucción, además que empujaron a la hermana y le dijeron que se fuera si no quería que la tiraran de una escalera. La cubana que fue golpeada por represores en las protestas de La Habana y cuya secuencia de fotos se hizo viral habló por primera vez. La cubana golpeada asegura que el represor se ensañó con ella y negó que la famosa foto fuera en un montaje. Mira como tengo las manos, dijo Esmeralda, enseñando sus extremidades, aún hinchadas y lastimadas. Por otra parte, la cubana golpeada contó las razones por las que había salido a protestar. Nosotros estábamos en el lío de que pusieran la luz, de que pusieran el agua, porque se nos había echado a perder la comida. Video de madres cocinando en sede del PCC se vuelve viral. El video de dos mujeres que fueron a una sede provincial del Partido Comunista para conectar una olla arrocera por falta de electricidad en su hogar se ha viralizado en redes sociales. Mira la falta de respeto a dónde ha llegado. Nosotros tuvimos que venir al gobierno, al partido a terminar de hacer el arroz, porque lo mojamos y no nos dio tiempo de hacerlo, comentó una de las mujeres en un video de poco más de un minuto. Foto de Díaz-Canel frente al mar provoca memes. Una vez más, la imagen del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez es carne de memes en las redes sociales, y la culpa de tal despropósito fue de la jefa de comunicación del gobierno cubano, la periodista Leticia Martínez, le presidente Díaz-Canel. Hoy en Puerto Esperanza, lugar por donde el huracán Ian salió de Cuba, a quien le recuerda esa foto, escribió en Twitter la periodista, esperando que muchos establecieran una comparación con Fidel Castro. La respuesta no se hizo esperar, y una ola de memes comenzó a inundar el mensaje, en claro desprecio, hacia la gestión del mandatario y su falta de empatía y conexión con los cubanos. Denuncian chantaje al gato de Cuba en prisión. La madre del youtuber relató que las autoridades de la cárcel le dijeron que hablara por las redes y que incitara a los jóvenes cubanos a no salir más a las calles, a lo que él se negó. María, quien reside en Miami, dijo que se enteró de esto por un preso que salió en libertad, pues ella hace tiempo no puede hablar con su hijo. Creadores de Patry Vida reciben medalla de libertad en Estados Unidos. Los autores de la canción Patry Vida se convirtieron en los primeros artistas en obtener la medalla de la libertad en los premios La Musa, que entregó este pasado jueves el Salón de la Fama de los compositores latinos en Miami. Pocas canciones cambian la historia y la nuestra sigue cambiando el corazón de los cubanos, que piden libertad. Agreden a un cubano que portaba una bandera de España en Navarra. Un cubano que portaba una bandera española fue increpado y agredido por algunos asistentes a una concentración contra el Día de la Hispanidad, celebrado en la ciudad de Pamplona, en Navarra, territorio con fuertes ansias, independentistas. Cuando nosotros hacemos manifestaciones, porque yo soy cubano y hacemos manifestaciones en contra de la dictadura, ellos vienen a reírse de nosotros, a decir viva la revolución, viva Fidel, viva el Che, cuando Fidel y el Che eran asesinos y en Cuba no ha habido una revolución.